Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Aquí está con nosotros el economista Henry Ebrard. Él es experto en muchos temas, incluyendo la inflación. Henry, hoy comienza a aplicarse el incremento de la tarifa eléctrica. Un ingrediente que se le suma al proceso inflacionario que hemos venido viviendo desde el año pasado. Efectivamente. ¿Qué piensas sobre eso? Es un asunto complicado, que es muy delicado, porque obviamente a nadie le cae bien, con toda la razón que esté subiendo la tarifa eléctrica. Yo escuché el comentario interesante que ustedes estaban haciendo, la comparación entre combustibles y electricidad, porque se puede congelar combustibles y no congelar electricidad. Es que ya los combustibles llevaban prácticamente año y medio subiendo tanto que a nivel histórico nunca se había pagado tan caro un galón de gasolina, un galón de GLP. Y el tema de los combustibles tiene, no estoy diciendo que la industria no tenga impacto, tiene impacto. Pero ahí estamos hablando, en el caso del subsidio a los combustibles, ya está llegando, con lo de las últimas tres semanas en promedio, ya se está llevando 1.700 millones de pesos semanal, que no había presupuesto para esto. Y de hecho va a ser... Con el aumento de la electricidad, ¿qué recauda el gobierno? Mira, con lo de la electricidad, el subsidio, porque todavía hay un subsidio a la tarifa, no estamos hablando de la transferencia, que es otro tipo de subsidio. El subsidio que permita a la tarifa está en el orden de los 2.400 millones de pesos, pero mensual, y es ahí donde está la diferencia. La otra diferencia, que es interesante, es que en el caso de los combustibles, y yo sé que puede ser académicamente correcto criticarlo, al ser un subsidio generalizado, todo el mundo lo recibe, independientemente de que consuma poco, mucho, que sea rico, pobre, a todo el mundo se le está dando. Que eso puede ser criticable, probablemente, pero yo creo que en la vida real nos estamos dando cuenta, y hasta yo terminé convenciéndome también de que este subsidio tan costoso era probablemente la única manera posible frente a la incidencia terrible que tendría que aumentar. Porque el GDP no es un problema, el GDP, estamos hablando de 5 pesos la diferencia de precios. Ahora, estamos hablando de 90 pesos en el caso de las gasolinas, en el caso de gasolina estamos hablando de 120 pesos. Nadie en su sano juicio pudiese venir aquí a plantear hacer esos aumentos que sí se han hecho en otros países, pero lo que hacen los demás países lo hacen. Pero en otros países, en el caso de la electricidad y también de los combustibles, también han adoptado medidas. Fíjate que Estados Unidos están rebajando los impuestos a los combustibles, en España, en Europa, han tenido que adoptar medidas especiales porque es que no se resiste. Es que, fíjate que es interesante, en el caso de los combustibles, prácticamente, como el subsidio es de 90 pesos, es prácticamente como si no se estuviese cobrando el impuesto. O sea, básicamente, de aplicar la fórmula... Lo que te indica que se puede el impuesto. Sí, bueno, es que es una cosa que se muestra de un lado, que se quita del otro lado. Lo interesante es ver cuál es el resultado. El resultado es que, efectivamente, se está transfiriendo cada semana unos 1.700 millones de pesos. Todo el mundo lo está recibiendo. Es cierto que lo están recibiendo más, como lo dicen las encuestas, los hogares de mayores ingresos, porque son los que consumen más... Pero, Henry, el tema es... Es diferente en el caso del subsidio a la electricidad, que este es más justo. En cuál sentido, que el 80% de estos 2.400 millones de pesos llegan al 70% de la población, que es el que consume menos de 300 kilos. Por ejemplo, este aumento que se está dando ahora, es interesante ver que, a diferencia del tema de los combustibles, se está subiendo un peso por kilo a los que consumen más de 700 y se le está subiendo como unos 50 centavos por kilo a los que consumen menos de 300. Que eso es algo que, en el caso de los combustibles, no se ha podido lograr, porque es muy complicado y esto... Es difuso en el caso de los combustibles. Para el ciudadano común. Sí. Para el ciudadano común, que no hace los cacos. El importe es lo que le llega. Ah, pero claro. Lo que tiene que pagar. Le está llegando más. Entonces, en un momento como este, de una inflación, que está atacando principalmente a los pobres, porque los precios... Es una inflación. La inflación es el impuesto a los pobres. Es los pobres. Esa es la triste realidad. Como que uno entiende que es imprudente que se subiera, porque la tarifa estuvo congelada durante muchísimo tiempo. Y en un contexto no tan peligroso como este. El peor competidor actualmente al subsidio a la electricidad es el subsidio a los combustibles. No te estoy diciendo nada con eso, pero yo tengo mucha curiosidad de ver, de conocer los detalles de lo que va a ser el proyecto de modificación al presupuesto del 2022. Que esto, por el calendario, yo creo que lo vamos a ver en el mes de julio. En algún momento lo vamos a ver, porque hay que sincerizar todo lo que ha pasado durante el primer semestre, como por el tema del subsidio a los combustibles, la inflación que es más alta. Y en el segundo semestre, lo mismo, porque también hay una incógnita, aunque yo asumo que va a seguir absolutamente igual el esquema del subsidio a los combustibles. Ahora, no tengo información, yo puedo estar completamente equivocado, pero recuerden que lo que planteó el presidente Luis Abinader a principio de marzo era de que los precios de los combustibles estaban congelados hasta, hablo de cuatro meses, nos lleva básicamente al 30 de junio, y siempre y cuando no supere los 115. Bueno, tuvimos dos semanas arriba del 115. Pero volvió. Eso sí ya se mantuvo. Se mantuvo igual, porque las recaudaciones han permitido cubrir eso sin problema hasta el momento. Yo creo que vamos a ver lo que va a pasar en el segundo semestre, porque mira, la situación más problemática con la tarifa eléctrica va a ser dentro de tres meses. No ahora. No ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque mira, la fórmula que se usó para calcular el aumento tarifario de ahora tomó en cuenta las referencias internacionales de los meses de febrero, marzo y abril. Febrero y marzo estaba todavía más o menos, bueno, no es que estaba barato, pero ahora cualquier precio de fin de año pasado nos parece súper barato, como en aquel momento ya nos parecía ya muy costoso. Entonces, solamente el mes de abril fue un mes ya muy alto con el impacto de la guerra de Ucrania. Pero para el cálculo, dentro de tres meses, tú vas a tener que tomar mayo, junio, julio, que ya son tres meses, que ya sabemos las cifras, porque ya las tenemos. También difícil. Puede ser difícil. Yo creo que algo se va a tener, algo se va a tener que hacer y por lo menos yo creo que es importante que entendamos que esta situación que se vive en la República Dominicana es una de las peores crisis globales que la economía está enfrentando. En los últimos 12 meses, el petróleo subió 90%, el gas natural 150% y el carbón 300%. Sí. Bueno, la inflación sigue. Sí. ¿Cuál es la cifra que maneja Henry sobre la inflación ahora? Los últimos datos de inflación. Ok, mira. La del Banco Central hablaba de menos de un 9. Está a 9,47%. 9,47%. La del Banco Central los últimos 12 meses, o sea que es una inflación muy alta. Hay que remontarse prácticamente al 2008 para tener esos niveles de tasa, pero lo que es más preocupante es ver la inflación de los alimentos y es la que tenemos que ver. Ahí la inflación de los alimentos entre septiembre de 2020 y la fecha. ¿Por qué tomo septiembre de 2020? Porque es el mes cuando se inaugura la nueva canasta de bienes y servicios. O sea, es la que marca el número cero, el corte, el índice 100. De ahí a la fecha, la inflación de los alimentos supera el 20%. Prácticamente el doble de la inflación promedio. Por encima de eso, hay tres rubros principalmente que concentran la mayor parte de la inflación, que son, por supuesto, las carnes, que son los huevos, y el peor de lo peor, lo peor de lo peor, son los aceites. Donde ahí la inflación acumulada es de un 60%. Y eso nos muestra el impacto terrible que tiene. La guerra. Es decir, la guerra agravó una situación que ya existía. Porque, mira, de hecho, el mayor nivel de inflación que tuvimos en la República Dominicana fue en mayo del año pasado. En mayo del año pasado, la inflación llegó a 10 puntos o algo. Eso es lo que nos muestra que efectivamente, mira, ya teníamos precios muy altos a final del año pasado y la guerra en Ucrania agravó considerablemente la situación, especialmente del lado de los alimentos. ¿Por qué? Porque un país como Ucrania representaba el 30% del negocio mundial de cereales, de exportaciones. Aceite, como por ejemplo, que está afectando mucho la disponibilidad de alimentos en Europa, el aceite de sésamo. Está completamente faltando y ya tú ves que en España, en Francia, en Inglaterra, ya están faltando muchos productos, alimentos industriales porque no hay. No aparece que es un problema que todavía no hemos tenido, pero ojo con eso. Yo creo que cualquiera que vaya al supermercado se está dando cuenta de que hay menos productos en los anaqueles. ¿Será suficiente la medida que está tomando el gobierno, sobre todo a través de la Junta Monetaria, el Banco Central, de elevar las tasas de interés en los bancos? Como tú lo dijiste en tu introducción, es la respuesta clásica que obviamente todo el mundo toma y que funciona especialmente bien cuando las causas de la inflación son netamente locales. No sé si yo me explico. Sí. Y efectivamente, mira, fíjate el discurso por primera vez. Es por eso interesante leer el comunicado como te decía en el camerino y es el ejercicio al cual invito a todo el mundo que le gustan los temas económicos. Tómese 10 minutos a leer el comunicado de este mes y en paralelo con el comunicado del mes anterior para ver. Ustedes van a ver que prácticamente todo sigue igual y hay algunas cosas que van cambiando, algunas cifras y algunas formas de decir o no de decir las cosas. Es la primera vez que el Banco Central habla de razones locales a la inflación y que de cierto modo parece ser la justificación de este aumento que a mí me cogió fuera de base. Yo esperaba aumento dentro de tres meses. Yo pensaba que íbamos a tener dos meses consecutivos como el último fue un incremento importante de 100 puntos pero pareciera que motivado no tanto quizás por la decisión que tomó la Reserva Federal de aumentar tasa y de seguir aumentando tasa sino que esta vez el comunicado del Banco Central dice que la economía todavía está creciendo demasiado que eso está creando una demanda adicional y que por ende pareciera que uno de los objetivos esta vez es más tratar de frenar la demanda el crecimiento seguir retirando dinero de la calle para que entonces la baja de actividad acelere la baja de la inflación porque la inflación se ha seguido manteniendo entre 9 y 10% esta inflación promedio que calcula el Banco Central yo veo bastante interesante esto y obviamente pues pero una pregunta es una medida que nos proyecta que este segundo semestre va a ser de aterrizaje suave yo justamente quería esa era la pregunta que tenía el comportamiento que podemos esperar de la economía dominicana a partir de este segundo semestre y hasta que punto no se le puede pasar la mano al Banco Central a nivel mundial hay miedo de que se pudiera entrar en una recesión económica usted me gustaría tener tu opinión en ese sentido si mira primero es importante aclarar cuando hablamos de recesión económica de que estamos hablando te van a decir definición clásica en países como Estados Unidos o de la Unión Europea hay recesión económica cuando por dos trimestres consecutivos hay crecimiento negativo está muy bien en el libro de la universidad está muy bonito con eso tú pasaste al trimestre siguiente muy bien creo que la vida real es un poquito diferente y aquí a mí me han dicho me han explicado algo diferente y yo creo que está correcta esta percepción desde acá que tú puedes tener crecimiento de la economía pero que es un crecimiento recesivo en qué sentido lo que es importante es saber si la economía crece lo suficiente para crear suficientes empleos para absorber los nuevos entrantes en el mercado del trabajo y eso es una realidad muy interesante de la República Dominicana en República Dominicana el crecimiento del empleo el empleo crece históricamente en promedio a la mitad de lo que crece la economía o sea si la economía crece un 4% el empleo crece 2% y 2% es el mínimo que debe crecer el empleo para que no suba el desempleo por lo que en el caso de la República Dominicana si tú tienes un crecimiento por debajo del 4% ya tú tienes problemas entonces por eso cuando hablamos de recesión y esto no es lo mismo un 4% dominicano que un 3% en Santo Domingo que en Pekín en Washington o en Madrid es diferente aquí si la economía crece menos del 4% se complica y se le complica también al propio Estado porque fíjese una cosa curiosa digo curiosa porque quizás la gente no lo veía así una razón por la cual no hubo problema para financiar costear el subsidio de los combustibles fue en parte gracias a la inflación porque al tener más inflación hay más recaudaciones y tú ves que el resultado a mayo solamente la DGI y la DGI prácticamente lo mismo en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos ha logrado recaudar prácticamente 6 mil millones de pesos adicionales como digo adicional no versus el año pasado no versus el presupuesto 6 mil millones de pesos mensuales en parte gracias a mayor crecimiento mayor inflación porque la inflación se proyectaba 4 y es sub 9 entonces tú estás cobrando las mismas tasas pero sobre precios más altos y obviamente esto de cierto modo se nota que me está acabando el tiempo Henry pero quisiera ver tu opinión sobre lo siguiente mira estos procesos inflacionarios y estas dificultades económicas que se le atribuyen a los factores internacionales como el COVID la guerra etcétera lo que pasa en Estados Unidos están generando descontento en casi todos los países en algunos ya han habido detallidos sociales como el caso de Colombia primero pero ahora Ecuador Ecuador Argentina ha tenido mucha convulsión social en Dominicana como que estamos tranquilos no podría si esto sigue por eso me alarmo con lo de la tarifa eléctrica pero se dice una situación difícil mira yo creo que ustedes tocaron lo que para mi es la principal justificación al tema yo nunca académicamente yo nunca he sido un gran abogado de los subsidios ahora eso visto desde Suiza o de Francia es muy cómodo aquí la situación es diferente hoy en día el principal activo que tiene la República Dominicana vista desde fuera es este enorme activo que la sociedad ha logrado construir a pesar de todo que es esta paz social que creo que es más o menos real es es tangible porque efectivamente no se ven estallidos como otras partes pero desde fuera se ve como la nariz en medio de la cara y ese es el motivo principal por el cual hoy en día en la lista de las empresas que están buscando instalarse en la región no solamente la República Dominicana ahora está en la lista corta de todo el mundo sino que además está en la lista corta está en la primera posición creo que tu punto es fundamental yo creo que el norte de las políticas económicas públicas y sociales de los próximos meses deben de ser de tratar de seguir haciendo todo lo que se pueda para evitar lo que ya está moviendo en otros países eso es un gran activo que tenemos obviamente mira y hasta donde la sábana te puede cobijar pero hasta el momento la situación fiscal del país ha permitido cubrir estos subsidios sin aumentar el endeudamiento que no era el caso antes entonces esto es importante y eso ha sido posible porque a pesar de las dificultades hemos tenido cierto nivel de crecimiento que pasa que todos sabemos que en los próximos meses el crecimiento va a seguir pero a un nivel más bajo que cuánto más bajo que cuánto puede caer la economía de los Estados Unidos que es otro punto fundamental para nosotros que hemos sido el país más favorecido por la bonanza económica que hubo en los Estados Unidos nos ha favorecido el aumento las tremesas el turismo el turismo y todavía fíjese que a pesar de la situación en los mismos Estados Unidos abril y mayo tanto en el caso de turismo como de zona franca fueron los mejores meses de abril y mayo de toda la historia del turismo y de toda la historia de zona franca y eso que perdimos el turismo ruso y el turismo ucraniano entonces creo que si hay la posibilidad con medidas de subsidio que son vamos a decir es un paño que tú le pones pero otras medidas que son muy importantes de apoyo a la producción nacional empezando por la agricultura creo que es el punto fundamental nos salvó durante la pandemia de poder tener cierto nivel de independencia de producir de procesar alimentos tenemos que asegurarnos que el campo dominicano pueda seguir produciendo de manera abundante que tengamos industrias que procesan esos productos para evitar que estemos exportando materia prima para después importar desde Europa Centroamérica producto terminado yo creo que ahí hay la capacidad para hacer esto y yo creo que deben ser las enseñanzas de estas crisis y lo otro rezarle a la Virgen de la Alta Gracia que la temporada ciclónica no nos vaya a golpear es un nivel de riesgo máximo en esos meses porque parece ser que va a ser como ya lo estamos viendo una temporada ciclónica muy activa por muchos años nos ha ido muy bien así que vamos a pedir el favor para que nos vaya bien también a más vírgenes para que nos sigan apoyando porque va a ser necesario esto muchísimas gracias al economista Henry Ebrard por estas disquisiciones Henry están las puertas abiertas siempre para ti aquí uno más uno muchísimas gracias vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces los ambientalistas Euren Cuevas y Milton Martínez